Hola, bienvenidos nuevamente a mi cocina. El día de hoy les quiero dar tres opciones de recetas súper sencillas para consentir a su familia en estos días de calor. Les recuerdo que los lunes publicamos los ingredientes y además, antes de cada receta, aparece el cartel con estos mismos para que ustedes puedan poner pausa y tomarlo. Quédense y conozcan el paso a paso de estas recetas. La primera receta que vamos a preparar son unas paletas heladas de piña colada. Van a ser súper sencillas. Lo único que necesitas es un batirrápido, como este que yo tengo acá, y lo que vamos a hacer es mezclar aquí todos los ingredientes. Tenemos que agregar media taza de cada uno de estos ingredientes. El primero es la leche. Recuerda que el batirrápido tiene las medidas graduadas en el producto. De esa manera es muy sencillo medir también. Y viene la graduación en tazas, en onzas y en mililitros. En esta ocasión yo voy a tomar como referencia las tazas para agregar media taza. Agregamos ahora la crema de coco, que esta crema es muy fácil de conseguir, la consigues en el supermercado, y esta ya viene endulzada. Y vamos a agregar también media taza de néctar de piña. Si no quieres utilizar las medidas del batirrápido, puedes utilizar las meditazas. Listo, ahora agrega este ingrediente y simplemente coloca la rueda mezcladora, sella tanto el registro como el producto, y agita para mezclar. Listo, la mezcla ya está totalmente incorporada. Ahora lo que vamos a hacer es preparar los moldes que vamos a utilizar para hacer las paletas. Te recomiendo que tengas un producto como este, que es un Crystal Wear, que entra perfectamente al congelador, para que ahí coloques los moldes. Lo que tenemos que hacer es unir cada molde de esta manera. Listo, ya están ensambladas las cuatro piezas. Ahora ponlo a un lado para ahorita rellenar. Lo que vamos a hacer ahora es, lo que va a fungir como el palito de nuestra paleta, lo vamos a decorar con un poco de piña. Reservalas a un lado en lo que rellenas los moldes con la mezcla. Rellena hasta ahí para evitar que al colocar la piña se desborde. Coloca los moldes de esta manera. Una vez que están totalmente armadas, vamos a llevarlas al congelador de cuatro a cinco horas. Ya se vieron las paletas un buen rato en el congelador. Lo que voy a hacer para desmoldar ahora es, separarlas y sumergirlas por diez segundos en agua tibia. Ya pasaron los diez segundos. Ahora lo único que tenemos que hacer es, mover las paredes. Separar el sello. Una vez que desmoldaste, utiliza la base encajando la paleta para comerla directamente de aquí. Y así, si se derrite, puede caer en la base. Ahora te voy a enseñar a preparar el sanduichón. Este lo vamos a hacer con un aderezo que voy a preparar en el Turbo Chef utilizando las aspas mezcladoras, que son estas. Vamos a colocar por partes los ingredientes. Una vez que mezcles todos los ingredientes, déjalo aparte porque lo vamos a usar ahorita en la receta. Ahora lo que sigue es retirarle las orillas del pan a todo el pan de caja. Ya tenemos los panes sin las orillas. Vamos a utilizar el molde panqué para armar el sanduichón. Lo que necesitamos es utilizar jamón y rebanadas de queso. Comienza colocando capas de pan. Las cuales puedes oprimir con tus manos para que se compacten. Unta estas rebanadas con la mezcla que hicimos. Coloca una capa de rebanadas de jamón y rebanadas de queso. Sobre estas, unta un poco del paté. Una vez que terminamos de untar el paté, comienza otra vez con las capas de pan. Una vez que hicimos tres capas, termina con una capa de pan. Ahora vamos a llevar al refrigerador por algunos minutos antes de servir. Para desmoldar, una vez que estuvo reposando en el refrigerador, simplemente utiliza cualquier platón en el que quieras voltearlo y con mucho cuidado ayúdate a desmoldar así. Una vez que desmoldaste, puedes decorar el platón alrededor con un poco de papas fritas. Última receta que te voy a enseñar a preparar es una tabla de quesos que puede ir de tu refrigerador directamente a la mesa. Yo conservo los quesos en la toperquesera que tiene un tamaño bastante ideal para distintos tipos de queso. Y se conservan muy bien gracias a la tecnología en la rejilla de su tapa. En esta ocasión yo estoy utilizando la quesera en la posición de la charola honda que es de esta manera. ¿Por qué? Porque estoy utilizándola con quesos húmedos como es el queso panela, el queso oaxaca, el queso crema, que son quesos que pueden soltar suero y lo que yo no quiero es que se derramen en mi refrigerador o en mi mesa. Si tú lo utilizas con quesos secos como el manchego o como el gouda, te aconsejo que lo hagas con la posición plana hacia arriba. Bueno, vamos a hacerla a un lado para preparar los aderezos con los que voy a bañar los quesos para la tabla. El primer aderezo que te voy a enseñar a preparar es un aderezo dulce que vamos a hacer en el mini shake. Lo único que tienes que hacer es agregar un poco de mermelada de chabacano. Agregue ya una parte de la mermelada de chabacano y una parte del chipotle. Ahora vamos a agregar el resto. Listo, ya está incorporada la salsa dulce. Ahora vamos a hacer la salsa salada. Para eso vamos a necesitar el extra chefe. Vamos a colocar poco a poco los ingredientes. Una vez que colocas la tapa vamos a colocar el embudo el cual va en esta parte teniendo cuidado de colocarlo de manera cerrada que está así. Cuando esté abierto tú vas a notar que hay un orificio por el que va a poder pasar el ingrediente. Por lo pronto lo queremos cerrado para medir el ingrediente que vamos a añadir. El embudo viene grabado por lo cual va a ser muy fácil medir el ingrediente. Vamos a utilizar 30 mililitros. Ahora simplemente activa el mecanismo. Una vez que troceaste un poco los ingredientes abre el embudo para que poco a poco caiga el aceite. Ahora vamos a armar la tabla de quesos para llevarla al centro a la mesa. Te recomiendo poner encima del queso panela un poco del pesto salado que hicimos. Coloca la salsa agridulce sobre el queso crema. Espero que te hayan gustado las tres propuestas del día de hoy. De este lado tenemos el sandwichón que fue una manera muy creativa de hacer una preparación que puedes rebanar y dividir entre toda la familia. Tenemos acá también la tabla de quesos con la opción dulce y con la opción salada para comerla con galletitas y fruta. Y tenemos también las paletas heladas. Haz la mezcla que se te antoje para prepararlas. Te espero la próxima semana para más recetas.